Si me quedo bien, además me le voy a echar color para que se quede bien Vean, vean, vean todo, me dejó mi ceja de pandillero Mi pati de pandillero y mi ceja de pandillero, es mi compa Fui el modelo para, mira, ¿cómo se llama esto? Es que la otra vez a él le tocó que le tumbaran la barba al vato Y ahora a mí nomás, yo no me dejé porque sí querían que me la tumbaran O sea, quería el profe que fuera el modelo de esa clase Y no, no me dejé Solo me dijo de moldeo, pues sí, porque nomás estamos dos vatos que nos vamos a graduar Los demás fueron saliendo y saliendo Y ya va a ser mi gradación o cualquiera, señores Solo mi esposa pues sí está amputada que porque me voy a graduar Oh, oh 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 y Gracias por ver el video.